Música Seguramente el punto de los Granny Square lo tenés visto. ¿Qué te parece hacemos hoy un poncho que lo que mejor lo puede definir es su combinación de colores? Música Entorno inigualable, Laguna Verde, vamos a tejer el centro de lo que es este poncho, la parte central, la parte fundacional que es el cuadradito de Granny Square. Si bien esto ya lo hemos aprendido, vamos a hacer un pequeño repaso porque lo que yo quiero hoy centrar la atención es en los laterales porque el punto en sí, el Granny, todos saben empieza con una arandela, como la tenemos acá, que tiene en su interior de este centro, de esta arandela, van a nacer cuatro grupitos de tres varetas. Entonces, hice mis tres cadenas, aquí equivalen a la primera vareta, hago la segunda, hago la tercera y tengo mi primer grupito de tres. Yo sé que el Granny tiene varias adeptas que lo usan mucho para sus mantas, para sus accesorios. Bueno, la que no se anima a hacer ropa, esto es un momento justo porque vamos a hacer un poncho sin descuento, sin nada, todo es recto. Todo a partir de un Granny, chicas, se me tienen que tirar, tirar, como decimos, tirar a la pileta, hacerse la primera prenda para la principiante. Bueno, bien, bien, para ella está apuntada esta prenda. Bien, ¿qué tenemos acá? Estoy haciendo los grupitos de tres, ¿sí? Tres varetas, dos cadenas, tres varetas, dos cadenas, primera, segunda, tercera vareta, dos cadenas y las últimas tres. ¿Qué hago esto? Estos, chicas, es un simple repaso. El punto Granny está en otro programa de este canal. ¿Qué canal es? ¿Sí? Vuelve a Langman Tejidos, no estamos en cualquier canal. Cuando me dicen, te encontré de casualidad, mira dónde te encontré. Bueno, sí, esto es un canal que tenemos todos los capítulos, muchos de ellos remiten a otros. Como este, por ejemplo, remite al otro que ya enseñamos los Granny. Pero acá hacemos un pequeño repasito hoy. Queremos repasar un poquito el inicio. Bien, mi estilo, no todas lo hacen así. Una vez que yo llegué acá y cerré con mi punto pasado, voy a ir con otro punto pasado, sí, bien digo. Me voy a ir a parar a la otra esquina, sí, entonces punto pasado en el segundo también, punto pasado acá en el tercero. Y a partir de esta esquina voy a tejer la próxima esquina. ¿De qué se trata? Otros grupitos de tres. En este caso son dos por cada esquina. Esto, chicos, solamente para que sepan cómo empezar, porque muchas veces ya saben el... Esta es otra. Muchas veces ya saben cómo se teje el punto. Lo que no... ¿Se acuerdan de cómo se empezaba? Bueno, acá tenemos un pequeño repaso, ¿sí? Les muestro esta esquina y les voy a ir a la otra parte, porque ustedes verán este poncho, que es lo que tiene un cuadrado adelante, un cuadrado atrás y solamente las hileras de los laterales que están tejidas en ida y vuelta. Ya no más en redondo o en cuadrado, podremos decir, sino ida y vuelta, ¿sí? Primera esquina, un punto... Ah, ya lo había hecho, una cadena de separación y me voy a ir a la otra esquina, ¿sí? Primera esquina, uno, dos, tres, que tienen en las esquinas dos cadenas de separación y las otras tres. Voy a seguir este cuadrado y les voy a mostrar más adelantado cómo hacemos los laterales. Bien, adelantado tenemos entonces este cuadrado de Granny Square, la que quiere buscarlo en el patrón, lo tenemos en el blog, chicas lo buscan en el blog mío y ahí van a encontrar el patrón. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Una vez que tenemos los cuadrados, el de adelante y el de atrás, lo que vamos a tener que hacer es tejer, ¿sí? De manera recta, ya no de manera circular, este punto Granny. Entonces yo les quiero mostrar cómo se teje ida y vuelta, ¿sí? Ustedes van a tener los dos cuadrados. Lo voy a hacer en uno porque vamos a hacerlo de manera más acotada, por supuesto, adaptándonos al tiempo que tenemos. Entonces, hice el primer punto, el dos, el tres. Esto va a ser, vamos a hacer así, vamos a ubicarnos. Esto va a ser equivalente a la primera vareta. Me voy al otro lado. Me voy al otro lado, vean acá cómo está hecho. Le damos primero la estructura y ahora lo vamos a tejer. Acá tengo esquina, medio, medio, esquina, ¿sí? ¿Qué es lo que hice? Vareta para subir o tres cadenas para subir, cadena de separación, grupito, cadena, grupito, cadena y una vareta. Luego voy a subir y esos espacios se van a llenar porque esto ahora empiezo a hacer ida y vuelta. Entonces volvemos al inicio de este color nuevo que era el verde y les muestro. Hice ya mis tres varetas, mis tres cadenas, perdón, que equivalen a la primera vareta, ¿sí? Va a haber una cadena de separación hacia el otro grupo y tejo mis otras tres varetas. Uno, dos y tres. Cadena de separación, la otra, uno, el otro grupito, mejor dicho, uno, el otro grupito, se me desarmó, vamos de nuevo, la otra vareta, dos. Y completamos el grupito, esta vareta, la número tres. Cadena y me voy a la esquina, puedo pinchar acá, me queda cómodo, y hago mi vareta, ¿sí? Y primera vuelta de lo que sería el ida y vuelta, casualmente, de este punto granny en recto, ¿sí? De manera recta, ya no circulan. Entonces, tres cadenitas para subir y esto, con eso lo van a retener. Ahora tengo que hacer los grupitos. Lo único que tengo que tener en cuenta es que estas tres cadenas me equivalen a la primera del grupito que va a ir acá. Del grupito que va acá, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo que poner las dos que me faltan. Esto lo pueden cotejar con el gráfico que les dejo en mi blog, barbaralangman.blogspot. Lo tienen ahí todo escrito, lo van a encontrar todo. La de subida y las dos que faltaban. Cadena de separación. Vuelvo a tejer aquí la primera vareta. La segunda vareta. La tercera vareta. Estamos ya que estamos terminando. Tercera vareta. Una cadena. Me queda el último grupito, ¿sí? Lo único que tengo que tener en cuenta es fijar el extremo. Uno. Dos. ¿Qué es fijar el extremo? Que la última la voy a hacer pinchando. Sí, no lo voy a hacer en el agujerito para que me quede bien, bien puesta en el borde. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? De esta manera voy a tejer ida y vuelta, ida y vuelta todo el lateral. ¿Querés repetir el mismo modelo con la misma lana? ¿Qué te voy a recomendar? Hilado Madonna de Moussa. Los mejores hilados para crear todos los colores, toda la variedad. De los mejores hilados, hilados Moussa. Solamente una idea. Punto Granny. Dos cuadrados que se unen y van a ser los laterales en los colores que quieran. Los pueden hacer contrastantes para que quede bien shocking y bien divertido. ¿Se van a animar? A ver, hermoso les va a quedar ese poncho. Lo van a decir, divino, ¿quién es que te lo tejió? Nadie. Miré este programa, este canal, lo aprendí y me lo tejí yo misma con mis propias manos. Lo mismo en la próxima. Bien. Mejor entorno, chicos. Uno, dos, tres, va. Entorno. Y no. Inhíbalo. Uno, dos, tres, va. ¡Buen no.